Y vamos a un caso de verdad muy preocupante, para el cual solicitamos su colaboración. En Chihuahua, otro niño está desaparecido, es Juan Manuel Ruiz, le dicen Tomatito. Desapareció desde el 4 de julio. El 4 de agosto fue visto por última vez por vecinos de la zona. Recordemos que hace unos días le reportamos el caso de Rafita, quien fue secuestrado, torturado y asesinado también en Ciudad Juárez. Los padres del Tomatito acusan a las autoridades de iniciar la búsqueda tarde. Se está ofreciendo una recompensa de 150 mil pesos, pero vamos a hablar con la mamá de este pequeño, la señora Daisy García, a quien le agradezco mucho, nos tome la comunicación. Señora, gracias, buenas noches. Buenas noches. A esta hora de la noche, ¿no sabe nada del paradero de Juan Manuel? Hasta ahorita no hemos sabido nada del paradero de mi hijo. Él desapareció desde el 4 de julio, señora. Sí, desde el 4 de julio salió mi hijo de la casa. Y hasta ahorita no hemos sabido nada del hijo. Tiene 11 años, le llaman Tomatito. ¿En qué condiciones salió? ¿A qué hora? ¿A dónde iba? ¿Te traía teléfono celular? ¿Qué fue lo que pasó, señora? Él salió de mi casa, salió a las 3 y media. Salió por la puerta de atrás. Y como ya sabíamos que él iba al parque, pensó a un esposo que estaba en el parque y yo estaba trabajando. Y llegaron los amiguitos de mi hijo preguntando por él y mi esposo les comentó que andaba en el parque. Y desde ese día hasta ahora mi hijo no ha regresado. O sea, como cualquier niño de su edad, 3 y media de la tarde voy al parque, como cualquiera tendría derecho a hacerlo, como lo hicimos nosotros en nuestra infancia. Y ya no regresó. No, ya no regresó. ¿Nadie vio nada? ¿Ningún testigo? Pues hasta ahorita nos han dicho que lo han visto. Pero créanme que ya de tanto que nos dicen que lo han visto ya, no sé si creerles o no, porque es mucho la desaparición de mi hijo. Sucede cuando muchas veces la gente quiere ayudar y confunde y hace llamadas, es parte de este terrible proceso. ¿Pero nadie vio el momento en que se lo llevaron? No, nadie. Entonces lo desaparece el 4 de julio, ¿ustedes acuden inmediatamente a la autoridad? Sí, acudimos ese día, al día siguiente, en la mañana. Ajá. Acudimos porque fuimos y lo buscamos con sus amiguitos que él procuraba mucho y ni uno de sus amiguitos sabía nada. ¿Fue a la autoridad y usted dice que empezaron la búsqueda 15 días después? Sí. ¿La alerta Amber cuándo la activaron? Pues en 15 días fue cuando se activó la alerta Amber. ¿15 días después? Sí. ¿Y qué le dijeron las autoridades, señora? ¿Por qué? Pues no, no me comentaron nada, nomás me dijeron que la investigación estaba y que ellos iban a buscar. 15 días después se activa la alerta Amber. ¿Ustedes han recibido alguna llamada, alguna petición de rescate, alguna extorsión, algo que les haga suponer dónde está el niño? No, hasta ahorita no hemos recibido nada. ¿Algo, alguna amenaza, algún problema de ustedes, algún problema con el niño, algo que le haga pensar qué pudo haber pasado? Pues no, porque créanme que así como se dicen muchas cosas en redes sociales que nosotros tratábamos mal a mi hijo, créanme que no. No, no lo tratábamos mal, o sea, él se salió y yo como madre, créanme que yo siento que mi hijo se lo robaron. Bueno, pues ya es mucho tiempo, desde el 4 de julio hay una recompensa de 150 mil pesos para quien proporciona información. Él supongo no traía teléfono celular o sí. No, no usaba teléfono y no sabía ni el teléfono de mi casa ni el celular. Bueno, pues ojalá que haya... ¿Por qué el tomatito? ¿Por qué le dicen el tomatito? Así le puso una prima de nosotros cuando nació él. Nació muy coloradito y así se le quedó el tomatito. Bueno, ¿usted descarta la posibilidad de que se haya escapado, digamos, por su propia voluntad, entre comillas, es un menor de edad, es un niño, pero descarta esta posibilidad? Sí, porque dicen que mi hijo se salió voluntariamente y no creo porque créanme que mi hijo nunca ha sido maltratado. Así como lo dicen, nunca. Bueno, pues ha pasado casi un mes y medio e independientemente de que se haya escapado o no, está desaparecido y las autoridades han tenido un mes y medio para localizarlo, algo que no han logrado, además de activar la alerta AMBER dos semanas después. Ojalá que haya noticias. Señora, manténganos por favor al tanto y estamos a sus órdenes. Gracias por llamarnos a la comunicación. Sí, claro que sí. Y pues nada más quiero decirles que muchas gracias y espero contar con su apoyo para poder buscar a mi hijo, porque no quiero que mi hijo vaya a suceder lo que sucedió con este niño, Rafita. Sí, hombre, hacíamos referencia al caso de Rafita que desapareció y lo encontraron sin vida. Confiemos en que aparezca su hijo y pues estamos a sus órdenes, señora. Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias. Pues ahí está este pequeño, si podemos ver su fotografía, está desaparecido desde el 4 de julio. Si usted lo vio, lo reconoce, pues hay que ponerse en contacto con las autoridades de Chihuahua o al número de alerta AMBER. Ahí viene el número, si me lo dice la producción, por favor. 911. Así de fácil. Muchas gracias. Gracias y ojalá que pueda andar con él.